Buenas tardes, noches y días, hoy se va a hacer un juego de juegos y les traigo todas las novedades que se han presentado en estas últimas semanas y días en las que como podrán ver de fondo, después de la salida de la demo en PC, los usuarios de PC han desbloqueado un montón de cosas nuevas del juego en las que podemos ver de fondo, tienen la guía la Champions, así será la Champions que vendrá en PES 2019 ya no se llamará la UEFA Champions League, sino que se llamará Copa de Campeones de Europa chicos y traerá este formato de copa bastante parecido al de la vida real, pero como podrán ver es más sencillo, no tiene tan largas las orejas y dirá Copa de Campeones de Europa chicos, también los usuarios de PC han descubierto los guantes de portero que vendrán en el juego, los botines, los balones se los estaré dejando de fondo para que ustedes vean de todas las marcas que han salido, la verdad es que los usuarios de PC y no es algo que no me guste, pero yo creo que deberían medirse más con este tipo de cosas ya que por esto es que recordemos que en PES 2013 creo que desbloquearon el juego completo después de la salida de la demo fue que se les sancionó y no volvieron a sacar demos para PC pero bueno, no es algo que me disguste, a mi me encanta saber lo que traerá el juego lo más antes posible pero a Konami no creo que le agrade mucho esto y esperemos a ver si toman algunas decisiones o no hacen nada con los usuarios de PC y esperemos que no les hagan nada porque los usuarios de PC son fundamentales para la comunidad de Puevolución Soccer ahí podemos ver las botas New Balance, bastante bonitas los detalles de los botines siempre están espectaculares lo que vemos que habrán, el detalle del barro quedará más se mostrará más evidente cuando juguemos en las lluvias los que han jugado en lluvia en la demo podrán notar que el barro en los botines, en las medias y en los balones es muy muy evidente, se ve mucho mejor que el año pasado, mucho más realista es un detalle bastante bonito que vale la pena que agreguen al juego estos detalles que lo hacen mucho mejor también, también se desbloquearon la lista de los balones que es bastante larga chicos, bastante, bastante larga pero yo solo les voy a dejar algunos de los más importantes y los principales de cada liga recordemos que se unió la liga turca hace poquito así que ya serían 9 ligas nuevas para este PS 2019 la verdad es que es una barbaridad lo que ha hecho Konami se nota que la salida de la Champions ha dejado mucho presupuesto suelto y han podido concretar estas 9 ligas nuevas y si nos ponemos a ver la copa de la Champions no es muy diferente a la original sería ver como quedaron los marcadores y la intro a ver si se podría modificar con algún tipo de option file esas imágenes para que quedara completamente licenciada la Champions en PES 2019 ahí están los botas Nike ya pasaron las adidas ahí está de Viper este usuario de Twitter que ha estado mostrando noticias últimamente igual que el primero que sale en las imágenes de la Champions estos dos usuarios han estado mostrando muchas imágenes del juego final chicos ahí están los balones de la Liga Escocesa la Liga Holandesa bastante bonitos la verdad también vamos a tener recordemos el balón de la Liga de Brasil el balón de la Liga Argentina son una cantidad de balones impresionantes de este PS y además el balón de peces que este año es llamado Fuerza también tendrá tres versiones diferentes esto está muy bien chicos a mí me ha gustado mucho porque el balón a veces quisiéramos cambiarlo no nos gusta jugar siempre con el mismo y ahí el pez nos ha traído más variación la verdad el naranja me encanta se ve muy muy bonito es mi favorito y está muy bien para jugar en la nieve que el balón se hace menos visible tenerlo así el naranja sería mucho más cómodo en otras noticias también la Liga Peruana no vendrá pero sí vendrá el Sporting Crystal totalmente licenciado y el Club Alianza Lima totalmente licenciados además de ser partners de PES 2019 chicos es decir que sus jugadores vendrán muy bien representados muy parecidos a los de la vida real y esperemos que sus estadios también lleguen vía DLC también vendrá a la selección de Perú totalmente licenciada por primera vez en PES algo que se agradece chicos muy muy bien esta campaña que está haciendo PES acá en Sudamérica también más noticias en Brasil Dudu como pueden ver este jugador muy bueno del Palmeiras será embajador de PES 2019 chicos y al igual que el partner con el Palmeiras se vendrá a su estadio totalmente licenciado el estadio del Flamengo también ahí está seguirá siendo partner de PES también se firmó hace poco un contrato con el Club Corinthians para llevar PES 2019 en su camiseta oficial con la que jugarán todas sus competiciones el Brasil le da hoy la Libertadores muy muy chévere este tipo de adiciones les estaré dejando una imagen para que ustedes vean cómo se ve el PES 2019 allí abajo que vendrá para el Club Corinthians y también vendrá su estadio totalmente licenciado y vamos a mostrarles a continuación los clubes licenciados para PES 2019 clubes partners perdón partners es decir que vendrán totalmente representados en el juego y sus estadios también vendrán vía DLC y muy buenas noticias también para los amigos chilenos ya que su selección vendrá totalmente licenciada al igual que estas leyendas que están viendo aquí de fondo Zamorano y Salas grandes jugadores chilenos muy buenos que vendrán para el modo My Club en las leyendas recordemos que las leyendas que saquemos en My Club también las podremos tener en la liga máster como podrán ver el campeonato chileno totalmente licenciado chicos genial todo esto que está haciendo en Sudamérica Konami están enfocándose más en nosotros esperemos que para años próximos vengan más ligas y más selecciones de aquí de Sudamérica licenciadas este año se ha integrado la liga colombiana y la selección peruana que nunca habían estado en PES estas son super novedades ahí les estaré dejando de fondo unas imágenes que se filtraron de un usuario que como podrán ver su escritura es en mandarín creo yo no sé exactamente pero pueden ver que no está ni en inglés ni en español así será el modo My Club en PES 2019 con este fondo dorado pues la verdad me gusta más que este fondo gris que estamos viendo ahí del modo de entrenamiento que también se filtró la verdad es que se han filtrado muchas cosas y muchas novedades después de que la demo salió para PC ya que la gente de PC ha escudriñado hasta lo último en los archivos del juego y hemos podido descubrir nuevas cosas como este estadio nuevo que vendrá y no sé los argumentos que el tipo será pero que ya no sé que es un estadio de los que crea con el juego bueno chicos eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima que nos hagan chau 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 chau